¡Hola, hola, corazones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, yo soy Esther Pérez de Rexedolz. Pues mirad, desde un rinconcito de aquí, de mi taller de costura, vengo a presentaros a esta muñequita. ¿Os acordáis de esta muñequita que hicimos así con los ojitos pintados, así de verde? Es muy parecida al Teo, pero el Teo os lo hice en directo y estas son de las seis cabecitas o cinco que hice yo primero para ir haciendo diferentes modelos. Es así una muñequita de ojos rasgaditos y la verdad es que me gustan un montón. Y bueno, os vengo a contar una historia muy curiosa, por eso os he puesto todos los materiales, porque es una historia muy bonita que me está pasando y la verdad es que me hace muchísima ilusión de poderlo compartir con todos y todas vosotras. Y diréis, chiquilla, ¿qué me has cambiado la muñeca? Pues sí, sí, os la he cambiado. Y bueno, desde un cachito de mi taller de costura, os vengo a presentar a esta muñequita, que como ves, es una hada, ¿ves? Como así del bosque, es una culonceta en realidad. Y le he puesto, ¿os acordáis de la mariposita que compramos en las tiendas Teddy? Pues mirad, he aprovechado para ponérselo con su pelito de trapito, de trapillo. Y bueno, es que vengo a contaros una historia muy, muy bonita. Y es que gracias a YouTube y a las redes sociales, pues estoy conociendo personas excepcionales de alrededor de todo el mundo. Y entonces, pues bueno, siempre, siempre, pues como se suele pasar, que somos más afines con unas personas, ¿no? Entonces, pues o bien porque compartimos hobbies, o nuestros mismos gustos y demás. Y bueno, os vengo a explicar la historia de, pues de una compañera, que fijaros, la he conocido también a través de los grupos, ¿no? Que tenemos aquí. Y es una chica que es de Cuba, o sea, desde Cuba nos hemos conocido, imaginaros. Y bueno, ella es Elena de Helen Dolls, ¿vale? Y ella vive en el Pinal del Río. Os lo digo porque ella hace artesanías muy, muy chulis. Y deciros que esta artesanía que acabo de hacer, me lo dijo ella paso a paso, porque yo no me atrevía a hacer este tipo de, ¿no? De expresión así con los muñecos soft. Y Elena los hace súper, súper bonitos. Y entonces le dije, digo, bueno, digo, pues, digo, pues claro, ella me iba animando, animando, que sí, que es muy fácil, que tal y que cual. Y entonces yo le dije, digo, uy, digo, pues bueno, va, digo, tanto me lo has dicho, digo, que me voy a animar a hacerlo. Entonces la muchacha cogió y me mandó foto a foto, el paso a paso de una muñequita que estaba haciendo ella. Entonces, claro, al verlo tan claramente, el paso a paso, me atreví a hacerlo. Entonces, como siempre me suele pasar, ¿no? Cuando defiendes el trabajo de otras artesanas, pues yo tomo como, si ya de normal soy muy, muy responsable, imaginaros defender el trabajo de otra artesana. Entonces, pues bueno, lo hice entre nervios y mucha, mucha ilusión y ha salido esta muñequita que le he puesto Elena por el nombre de mi amiga. Y bueno, deciros que gracias a ese paso a paso, y a yo lanzarme a la piscina, pues ha surgido esta muñequita. Y bueno, ya sabéis que en estos países así como Cuba o muchísimos más sitios que tienen bastante dificultad a la hora de encontrar materiales. Entonces, pues bueno, deciros que siempre cuando pasan esas cosas, yo es que es de admirar a todas esas personas que siempre tienen su plan B, ¿vale? Que si no tienen de una cosa, sacan de otra y así. Entonces, la cuestión es que luchan por sacar sus artesanías adelante y la verdad es que son trabajos dignos de respetar, ¿vale? Y de compartir, porque también para mí esos trabajos es que tienen, o sea, muchísimo, muchísimo más mérito. Entonces, como ya os he dicho, hay que empatizar con todas esas personas y si les podemos echar un cable, como digo yo, un nuestro granito de arena, pues que lo hagamos. Y bueno, con Elena, deciros que, imaginaos, hablando con ella y demás, le vi un día pues una brujita así con una carita así parecida, pero le había puesto unos ojitos súper, súper bonitos. O sea, es que me impresionó. Y yo le dije, digo, uy, Elena, qué ojos tan bonitos y tal. Digo, es que no, no, digo, no los he visto nunca. Y cogió, se sonrió porque es súper simpática y me dice, ay, linda, dice, ¿sabes qué? Dice, son de semillas. Se ve que ella saca unas semillas de unas frutas que tienen en su zona y hizo los ojitos, o sea, imaginaros. Y eran unos ojitos de una bruja. Entonces ella aparte les había puesto la zona de la pupila, el iris y demás. Y bueno, la verdad es que impresionante. Y luego cómo maquilla a sus muñecas, o sea, eso es divina. Y bueno, y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y dije, fíjate, oye, digo, no, pues eso, no tienen material a su alcance. Y el poco que les llega y demás, pues enseguida, claro, como van haciendo encargos, pues también se agota enseguida. Y cojo y digo, pero fíjate, digo, qué creatividad y qué imaginación de buscar de unas semillas, digo, y hacerle los ojitos. O sea, que de verdad que me impresionó. Y quería compartirlo con todos vosotros. Y bueno, deciros que el pelito de esta muñequita se lo he hecho aprovechando el trapillo que compré porque, pues eso, precisamente pensé, digo, pues si les falta materiales de lana o material así de pelito, digo, lo hice así pues para intentar ayudar a Elena, ¿no? Y a todas esas personas que se encuentran en su misma situación. Y entonces le dije, digo, mira, Elena, si tienes una camiseta, digo, así de punto, digo, pues puedes hacer tiras, luego las estiras, digo, y te sale el material este, que son trapillo, digo, entonces yo le mandé, pues el paso a paso, el paso a paso de cómo he hecho el pelito con su, nada, con la trencita, con todo, ¿vale? Que de hecho también lo he colgado en otra plataforma que se llama TikTok, pues ahí está el paso a paso. Y bueno, más que nada, pues para echarnos un cable. O sea, ella también me ayuda muchísimo a mí, pero yo en todo lo que ella necesita y demás, pues también le brindo mi ayuda, ¿vale? Porque la verdad es que se lo merecen. Entonces, que sí, que ella se pone súper, súper contenta y demás, pero la satisfacción personal que tengo yo de poder acceder a ello, o sea, y darle, pues eso, me ayuda, la verdad es que me hace muy, muy, muy feliz. Bien, pues dicho esto, os voy a contar la historia de esta muñequita. ¿Os acordáis que hice esta muñequita así, con la carita pintada de ojos verdes y demás? Pues la verdad es que, bueno, he hecho las cabezas, pero me faltaba buscar el, pues un proyecto, ¿no? De llevarla a cabo. Entonces un día, pues hablando con la, con Elena, le dije, digo, anda Elena, digo, es que a ti se te da genial, digo, hacer este tipo de, como de brujitas, y yo nunca, nunca he hecho una brujita. Entonces, digo, cogí y le dije, digo, anda, digo, pues mira, no sé, se me iluminó como una bombillita de ilusión, y le dije, digo, mira, se me ha ocurrido una cosa, digo, porque no hacemos un proyecto en común, digo, yo te enseño, digo, las muestras de las telas que yo tengo aquí en mi taller, digo, y todos los materiales y demás, digo, y hacemos toda esta muñequita, digo, completamente a tu gusto. Entonces, bueno, o sea, nos pusimos, yo me puse contenta, pero ella, bueno, súper, súper feliz, ilusionada, y la verdad es que, bueno, poco a poco hemos ido sacando, ¿no? Empezamos con las telas y demás y eso. Y poco a poco ella ha elegido este tipo de telas, así. Como ya sabéis, las brujitas, pues, iban muy vinculadas con el tema de la naturaleza, o sea, de las plantas, los animales y demás, incluso para las sus pócimas y todo eso, cogían plantas medicinales, pues, para, ¿vale?, para hacer las pócimas, ¿no?, típicas de las brujas. Entonces, pues, ha elegido esta tela así, que tiene como, nada, tiene, como ya veis, tiene plantitas, y luego esto fue muy divertido, porque le enseñé esta, le encantó. Y aquí en España, a este tejido le llamamos topos, pero ella dijo bolitas. Y entonces me dice, mucha gracia, digo, fíjate que hablamos español las dos, digo, y cómo, según que hace una de donde vivamos, digo, pues, se dice de una manera o de otra. Y bueno, eso es muy bonito también, de compartir, ¿no?, todo así. ¿Veis esta puntillita también? Luego el búho. Luego también me ha enseñado, pues, hacer estas calabacitas. Le faltan las hojas, faltan acabarlas, pero la verdad es que, así como de decoración, va a quedar súper chuli. Y bueno, también le he dado a elegir todo el tipo de lana. ¿Os acordáis que esta la compré en la tienda de manualilolis.com? Pues, la compré en un granate y esta, esta rosita. Entonces digo, bueno, lo vamos a hacer así en, bueno, porque yo le decía, ¿qué hacemos? Trencitas o tal. Y ella ha dicho, no, mejor así en lisito. Dice, en suelto. Digo, pues vale, digo, pues lo haremos así. Ya os digo que esta muñequita va a ir totalmente al gusto de Elena. Entonces, pues, porque precisamente esa es la gracia. Entonces, pues lo vamos a poner así lisito y con mechocitos o como si tuviera rastras. Vamos a ir mirando. Y bueno, esto es así. También es como una puntillita así en lila, con las cintitas. Más que nada como complementos. Y luego también, pues, en el calzado tengo aquí, esperar que os lo enseño. Compré un cachito grande. Esto es de Aliexpress, es de polipiel. ¿Veis? Entonces digo, pues bueno, digo, vamos a hacer las botitas con este tejido. Pero en la parte de arriba yo creo que le vamos a poner algo así. ¿Os acordáis que, bueno, mis primeras muñecas del principio, tipo de inspiración Gorgeous, pues llevan así esta particularidad de este tejido así rayado? Entonces he pensado, digo, pues mira, digo, así, poner las botitas y ponerle esto así. Y bueno, nada, lo he compartido con Elena, le parece bien, pues digo, pues adelante. Y bueno, y en esto estoy enfrascada esta semanita y tal. Entonces deciros que también el otro día fui a un bazar y encontré esta tela así como de tul, de estas así fuertes, que lo que va a hacer es dar volumen a la falda de la muñequita. Y bueno, dicho esto, la verdad es que voy a compartir lo que queda, ¿vale? De hacer la muñequita, porque esta así es, bueno, es una muñequita pequeñita de unos 30 centímetros y he pensado, pues, hacerlo así, ¿veis? Para que le pueda quedar bien. Pues nada, si estáis animadas, pues podéis seguir viendo el vídeo y así veréis cómo acaba esta muñequita. Se llama Wendy y entonces digo, pues nada, lo comenté a Elena y dice, ah, pues sí, porque, pues eso, que se nota el nombre como muy dulce. Entonces al verlo en la carita y tal, digo, pues nada, pues vamos a ver cómo queda nuestra primera brujita. Y nada, estoy súper, súper contenta, ¿vale? De hacer este proyecto en común junto con Elena, ¿vale? Y nada, le voy a ir mandando todo el paso a paso y demás. Y nada, y lo vamos a hacer juntas, ¿vale? Pues nada, ¡hasta ahora! Bien, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer lo que es la faldita de nuestra muñequita. Lo primero que he hecho ha sido cortar nuestro pedacito de tul, ¿vale? En esta ocasión lo vamos a poner doble. Y mirad, como aquí ya es el, dijéramos, donde acaba la pieza, está así, entonces lo vamos a aprovechar porque queda muy bonito. Y eso lo vamos a poner en la parte de abajo. Y nada, deciros que al final ha salido una tira de unos 14 centímetros de anchura, de aquí, por 73 de largo. Y ahora simplemente le vamos a hacer aquí, pues como una, o sea, una costura de caracol, pues para ponérselo alrededor de la cinturilla de nuestra muñequita. Vale, esto es sencillito, simplemente vamos a ir cogiendo las dos y ya está, con nuestro puntito de caracol o de punto envuelto. Con un hilo bastante fuerte, tipo de jeans o torzal o poliamida, ¿vale? Pues esto ya lo tenemos. Y ahora lo que estaba pensando es la forma de la faldita. La faldita, al final creo que le voy a poner esto con una cintita, así, porque estas cintitas así me gustan mucho. ¿Veis? Le puede quedar bien así arrugadito. Lo vamos a coser o bien a máquina o a mano, como, porque hay gente que no tendrá máquina de coser, pues se puede coser un poquito a mano y ya está. Y aquí abajo vamos a hacerle un pequeño dobladillo también y le vamos a poner esta cintita, ¿vale? También cosidita así a mano o a máquina, como mejor os venga, ¿vale? Y luego he pensado en hacerle un efecto como de envejecido. Entonces he pensado que en vez de plancharle, estos son las mangas, pues entonces he cogido y las he arrugado. O sea, hacemos con una bolita, ¿vale? Y así nos saldrá nuestro, ¿veis? Nuestro efecto arrugado. Entonces esto van a ser las manguitas, ¿vale? Entonces, ¿qué deciros de las mangas? Antes de unirlas por aquí, le vamos a poner esta puntillita así hacia el final. ¿Veis que es una puntilla doble? Pues la vamos a doblar. Y luego también con la cintita esta, pues la vamos a poner a un centímetro o así. Todo esto tiene que ir cosido y luego le haremos un pequeño lacito, ¿vale? Que le pondremos justo en el rebordillo. Y nada, vamos a coser lo que es la puntillita, este así, ¿vale? Yo como tengo máquina de coser, pues lo voy a hacer un momentillo y ahora volveremos, ¿vale? Y nada, y prepararemos dos lacitos para aquí. Y lo que también se me ha ocurrido es que la parte de arriba, la parte de arriba también la vamos a poner de bolitas, como decía Elena, de topos, ¿vale? Y entonces, ¿cómo tomo las medidas con mi muñeca? Pues mirad, os lo voy a mostrar. Vamos a coger nuestra cinta de carrocero, ¿vale? Que esta es una cinta que se utiliza pues cuando estamos pintando y demás para forrar las, lo que es las puertas para que no se manchen. Entonces, mirad, la vamos a poner doble, así, vamos a poner como dos tiras, mirad, una tira y la otra igual. Y esto, de aquí vamos a sacarnos el patrón. Voy a hacerlo y ahora volvemos. Vale, en primer lugar vamos a hacer con nuestra cinta de carrocero, que es bastante doble, como podéis comprobar, vamos a hacer, vamos a juntar dos tiras para que esto, ahora voy a hacer un poquito de ruido. Ah, también avisaros que si escucháis como un sonido de, es el ventilador, ¿vale? Que lo tengo justo en la espalda porque es que hace muchísima calor ya aquí en España y bueno, para que lo sepáis. Entonces, mirad, pues vamos a poner así alrededor de nuestra muñequita para hacer la forma del cuerpecito, ¿lo veis? Así, con las manguitas, si veis que es mucho, pues lo vamos a recortar. Más que nada es porque, ya veréis, de aquí vamos a sacar nuestro patrón. Entonces, así, sí, vamos a cortar un cachito. Se trata de que más o menos llegue la tela, ¿vale? Quedaría así. Entonces, de aquí vamos a coger nuestro lápiz. Esperaros, lo indico así. Vamos a coger nuestro lápiz y vamos a marcar lo que es la parte de aquí abajo, ¿vale? Así, vamos a hacer así. Y en el otro bracito totalmente igual. Esto vendría por aquí. Y aquí. Vale, y ahora una vez que ya lo tenemos marcadito, ¿lo veis? Vale, ambas mangas igual, pues ya lo vamos a despegar, eso es lo bueno, porque se despega muy fácilmente y así ya tenemos nuestro patrón. Mirad, de esta manera tan sencilla tendremos nuestro patrón. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a cortar por donde en las marcas. Estiramos bien nuestro patróncito. Y con tijera de papel cortaremos por donde hemos marcado. Vale. Una manga. Y la otra. Y así, de esta manera tan sencilla, pues tenemos el patrón en plano. Entonces, una vez ya tenemos nuestro patrón, ¿qué vamos a hacerlo? Pues vamos a pasarlo a la tela. Yo, como hemos elegido, Elena y yo, la parte de arriba así, pues mirad. Vamos a ponerlo mejor del revés. Vale. Marcaremos nuestro patrón. Vamos a dejarlo un poquito para que doble, que mejor que sobre, que no que falte. De lo que es la anchura del lateral. Pues mirad, qué manera más sencilla de hacer nuestros patrones. A ver, que busco un boli. Un boli borrable. ¿Vale? Pasamos el molde a la tela. Y ahora marcamos. Vamos a dejar un poquito de aquí. ¿Vale? Para doblar. Y luego a esta medida. Y aquí nos bajamos un poquito. Para hacer la forma de las mangas. Esto lo estoy haciendo, pues para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de los moldes y demás. De todas maneras, en mi canal de YouTube tenéis, ¿vale? Cómo hacer los moldes vosotras mismas. O sea que también, si, os dejaré por aquí el enlace si queréis, porque la verdad es que están gustando mucho. Pues mirad. Una vez, ya lo hemos marcado en nuestra tela, pues ahora con nuestra tijera de estas que son de zigzag, pues vamos a cortar nuestro vestido. O sea, la parte de arriba del vestido. ¿Vale? Así. Aquí. Estas tijeras os las recomiendo, porque van súper bien y la verdad es que evitan de que se deshilachen las telas. Y van súper, súper bien. Y en este caso, pues también nos sirve para hacer una forma bonita en el acabado de nuestro tejido. Vale, pues ya está. A ver, espero que me estéis viendo bien. Es que hacerlo y grabar es complicadito. Es complicadillo, sí. Vale. Pues venga. Pues ahora os lo muestro. Mirad. Ya tenemos nuestra parte de arriba. Vale, entonces ahora ya este patrón que hacemos con él, pues apuntamos aquí el nombre y ya lo tendremos pues para otra muñequita de este estilo. ¿Vale? Muñeca de 30 centímetros, por ejemplo. 30 centímetros. Ahora lo paso a un papel y ya tendríamos nuestro molde. Pero habéis visto qué manera más sencilla de sacar el molde. Este es un tic muy, muy chulo. Bueno. ¡Gracias!